NETTO GAMER 2 No te pongas en la cámara Y también tenemos al siguiente invitado Que no se ponga en la cámara, por favor Que es Kirby Fan Número 12, saluda Pero habla Gracias chicos Bueno, seguimos en la siguiente parte Donde Joaquín se mete aún en más apuros Pero aún seguimos A ver, vamos a seguir en esta parte Time for a circuit Ok Oh, este ninja es un estúpido Bueno, pues vamos a ver la carrera Silencio Silencio Buenas noches 3 2 3 Gracias. ah seguramente ¿qué les parece? ¿cómo van chicos? en la carrera muy malo muy bien un poquito mal ah sí, se me ha olvidado que este carro que me puse lo eligió nada más y nada menos que Kirby Farm número 12, ¿verdad? sí ok, bueno vamos a ver ahorita los adelanto estos morados y rojos, yo los había enfrentado a Joaquín y quedó en primer lugar y no me lo esperaba, yo pensaba que la iba acá y no me lo esperaba oigan, ya te ponen nada más chupado es Kri, Kri se nota vamos a primero, vamos a hacer el lugar ahí está, ahí está, ahí está Fletcher ahí está Fletcher al que tendrás que la vas a hacer el que va adelante es Fletcher Fletcher, madre ¿cómo me metes? no hay una vez ya me metes con él me grita, me ganaba ah, está súper bien 12 12 12 la verdad Raiden Fletcher seguramente Kirby Farm sí no sé bueno, pues no sé cómo se llama pero nosotros estamos tres pero tienes que contrarrestarte tienes que hacerlo así para para que le ganes ya sé ya sé ya sé Kirby sí bueno, no sé si se están escuchando las voces pero yo digo que está bien sí el estaría es para tanto ya vamos a meter 50 y ya ganaste ah, sí no me había dado cuenta speed 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 continúa la historia de guardar me toca a mí no bueno, casi no un beso ¿se puede sentar Kirby? Kirby Farm gracias Kirby ahora, este vamos a seguir otra pista del modo historia a ver si hemos desbloqueado otra pero no sé si nos hemos desbloqueado otra este, a ver cargando no, nada todavía oiga creo que ahorita bueno, pues vamos a ver hasta necesito nos puede ir hasta el punto blanco dale, 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 dale dale, dale sí 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 bueno, este neto basta de parloteo y guíanos hacia la siguiente parte por favor sí ah, te pasaste yo me pasé tantito pero al menos sigue bien bueno oye ah, ahora tenemos que enfrentarlos contra los 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 derrapones sí contra los derrapones oye Curi como que esos no son los malos que la gente sí esos no son los malos por eso aún seguimos en las puros porque Joaquín siempre siempre eso eh 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 jeje eso es que no matan a la gente te desculpa te desculpa la puerta cerrada la puerta cerrada parece que la puerta no quiere decir que está cerrada para ti que que no te puedo escuchar he dicho que está cerrada para ti no no escucho nada oh ooo 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 Acuérdense yo los consejos de Joaquín Bueno, pues dice que vamos a enfrentarnos en una carrera Y si ganamos nos va a dar el tercer tanque de nitro Para que ya tengamos todo al 100% Ok Wow ¿Qué caras tan peligrosas? Seguramente A lo mejor le puede ganar Pues no, porque ahorita que corrió, no le ganamos Además yo tengo Yo ya tengo mucho tanque de voz Oigan, de verdad Nunca había venido a un público a grabar Pero la verdad es muy genial Porque es una cosa que vamos a empezar Y a ver si se vamos ganando más likes Esa es la tinta es como así, ¿tienes? Exacto, necesitamos más likes Para que nos ayuden en el canal Y también más suscriptores Y vamos a ganar mucho likes Y vamos a ganar un montón de dinero Y se la voy a regalar a Julio No había podido grabar Porque no había tenido tiempo Entonces ya vine a Julio y me dio a grabar Pues es la verdad Como ahorita Pues no hay nada Bueno, aquí cuando acabe el video Pues ya me puse el café Porque con juego Y luego me sentí Pero ya ves No es pirata No es pirata Claro que no Nunca es pirata Bueno amigos Por eso son pirata Y me va a hacer Ok Bueno Este Amigos También les voy a decir Una cosa especial Ya nos vamos a acabar El juego de Crash No me lo puedo imaginar Ya nos vamos a acabar Un primer juego Que es modo historia Ya lo vamos a acabar ¿Qué te parece Néstor? Sí Pues está bien Porque alguna vez Vas a ganar más De pronto el juego Vamos a perder Sí Exacto Y muy pronto voy a ver Si consigo Los siguientes juegos de Crash Como No Crash Mate National Championship Este Crash Razorama Este Crash 2 Y obviamente Crash 3 Motivado para ganar Sí Es de repente Pero bueno Si ganan Bueno Pero el Crash 3 Motivado para ganar Entonces yo creo Que lo voy a hacer Con el canal De Néstor Gamer Porque él tiene Un Xbox One Y muy pronto Se lo va a conseguir El Motivado para ganar El Crash 3 Pues va a ser De vacaciones Cuando me lo compre Claro No va a ser De bonita Cuando me lo compre De vacaciones Va a ir Bueno Yuri Bueno Primo Bueno Primo la verdad Sí llamada Sí llamada Mario Yuri Gamer Este es Show De 3 Gamer Mi canal Y Willy Mario Bro Oiga Nunca quedando Es Muy bien Chaco 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 ¿Chaco? la menz... cen... Azk etc Ya Ya Kibr Gamer Oiga ¡SUEGO! Kibr Kibr Vem SUEGO! No ¡Muene! —FUEN TOAJ Póngan ahí Hashtag que a Kibr se cae en la boca por favor oiga, ¿quién mata por poner un vestido a Josué? es Kirby ¿quién mata por poner un vestido a Kirby? yo ya Kirby ya Kirby, siéntate o no te voy a juzgar es que Kirby y Neto Gamer son hermanos y siempre se llevan así o no, Kirby bueno, para hacer lo que vamos cuando se me da la gana cuando me da la gana oiga, Kirby cuidado, pontele guapo oiga, chicos cuando la verdad cuando, oye, Curi ya vas a meter vuelta ya sé oiga, ¿cómo es que Curi no se dio cuenta cuando iba a meter vuelta? eso que ya había dicho ¿listo? ¿y Curi no sabía dos cuentas que van a meter vuelta? Curi, ¿dónde está el atajo? ah, esto, ahí está pero en esta pista no son muy difíciles excepto para los de rapones oiga, pero la verdad los de rapones no sirve cuando vayan corriendo de verdad pero los hombres no vayan tan rápido porque cuando van tan rápido pueden ocasionar un choque sí, pero lo pueden ver para la policía que sí bueno, además en esta zona la policía no está aquí por eso están aquí además se pueden esconder la mina como ya entré yo para que no se pongan la policía o sea, en eso cuando miren en este juego sí se puede con el torno de la policía pero cuando va a ser un auto de verdad no va a salir tan rápido para que no vayas a acosionar un choque puede acosionar mucho bien pero estaría bien porque tú vas a acosionar entonces vas a acosionar choque entonces como si fuera te iba a estar fácil pero no se te choca te chocas tú 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 sí, imagínate que si fueras un poquito así ok bueno entonces hashtag que netogamer se puede hacer silencio y ya no hable más de cosas ok bueno ya ganamos en primer lugar oigan porque vengo voy al baño voy al baño imagínense que esto pasa y nunca pasa bien porque yo nunca mal bueno la verdad bueno este bueno ok no es que se quedaron con cara de enojado además ganó el busta gracias dice dice no se sientan tan triste dice esto no se acaba maquina vámonos oye oye yo te puedo llevar yo te puedo llevar el siguiente episodio primero vamos a ver que nos desbloqueamos antes ok vamos a ver el listón no de porque nunca oigan de verdad amigos miren ya bueno mira entonces estamos aquí en nuevo eventos estamos con Cheek Kicks Challenger no puede ser sí o sea que vamos a hacer un reto contra Cheek Kicks y aquí tenemos ya tenemos el tanque de gas a nivel 3 mira cómo está el tanque de gas ahí abajo no manches está súper lleno está ¿se puede llevar a la segunda? esperaba un momento y le dije ahí es otra oh lo siento filmó este vamos a cortar el tantillo mientras llegamos hasta allá ahorita regresamos listo aquí estamos en Cheek Kicks Challenger en Ornament Valle este vamos a ver cómo nos va a ir ¿estás seguro? sí estoy seguro oigan soy Neto Gamer 2 ya saben 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 siempre se cariño mucho siempre además así es sí porque así salen la chica ¡FURA! ¡No! Cheek Kicks me vas a perder Cheek Kicks luego lo crees luego amigos sí como en veces cuando chocas eres un actor no se crean es la verdad bueno espérate oh mira esta curva esta chida es la segunda cuando estaban parados en este mapeen y alguien más estaba corriendo acuérdate ahhh no no a mí se me dice que esta parte tú ya la vi si ya la vi a ver que pasa en esta parte en el último no porque la vida es así como así como no sé si se hay en loco pero bueno no sé este a ver ahhh recuerdo esta curva bueno además de que ya la grabé pero yo no jugué en esta pista la jugó Joaquín ahora que piensas de eso Joaquín si ahora bueno ya a ver ouch oiga como ahorita cuando resumitamos a la segunda pista yo voy a el chávez haciendo un manejo porque se equivocas si o no chiquis o no chiquis es lo que tenemos que hablar porque ya me has olvidado mucho espérate espérate te lo voy a saludar ¿cómo está chiquis? ¿está muy bien? ¡Aaah! ¡Echo más nada ¡Echo me tomo morir! espérate está bien no está bien o sea no es un momento todavía ya sabe no nos quédate pues que me bien no 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 de marzo oh oh tenemos que ver la segunda y la segunda eh la segunda wow ahorita acaban de conseguirlo ahorita no voy a imaginar pero oye neto si sabias que este juego de cards bueno si igual el 1 pero este juego es la a continuacion de cards de la pelicula osea que paso despues iniciamos una nueva seccion de piston cup si y despues de este juego sigue mate national championship para ver si lo puedo conseguir ademas de que este juego ya osea casi nadie lo recuerda y ademas ya no esta en venta porque ya lo hicimos exacto este juego es para el wii y no me acuerdo cual es la otra pero tambien el al razo rama no al razo rama ahi puede este con el carro mejorando los y luego razo rama seguiria cards 2 el video juego y luego el cards 3 motivado para ganar pero eso seria muy pronto no estoy seguro hasta donde y ya me salia de la pista ehh no creo ehh no creo ehh no creo ehh no creo que ehh no creo que es que chickik siempre tiene miedo de que este mcqueen le gane ya iba a decir joaquin jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ademas ademas lo iba a ganar maquin pero maquin se dejo ganar para ayudar al rey ah si si y empezo a hablar no osea estabas librando y luego le avientan la copa y luego le empiezan a inspirar secuestes de de no me acuerdo de que eran de de competes y luego se empezaron a hacer hablar y luego se encuentran de las chicas de las chicas que traen la una y este ah tambien oh a la suerte tambien tambien una ya en su familia exacto i forgot to tell you chick we're running out of here i'm about to try and show you and i are these two well they got these things for a great time yes yes so what it wasn't a real race anyway nobody was there to see it and watch it nobody there like a you know a tree falls in force nobody you know didn't get hurt does anybody see it you know hear it oh that's right i forgot you like losing in front of a crown see me at the stadium yeah yeah right yeah i'll see si ok one ok 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 no juli no ok bueno chicos aqui dejamos este video para el canal yo me despido en la sientes parte aun va a estar Neco Gamer y Kiss me fan número 12 Bueno yo me despido Adiós Y adiós Kipi Bye